INFARTO Cálmate, ábrete ¿Qué? Dame mi dinero, güey Sácalo, sácalo rápido Tú no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sepárense ya Suéltense Suéltense o llamo al dueño Llamo al dueño Llamo al dueño ¿Ya? ¿Ya? Cálmate, cálmate Ya, 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 por favor Oye, ¿a dónde vas? Aquí se acabó Si no, me encargo de que te despidan Él empezó Él empezó Ya, 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 ya Oíganme Si esto se vuelve a repetir Hago con el dueño que los despidan Bueno ¿Sí? Sí ¿A qué dirección se las mandamos? Sí Sí Miren, me parece que por el momento no tenemos de esas Pero si me permite, las voy a buscar Gracias Bueno Sí Mire, las están buscando Sí, es un momentito más Muy amable Gracias ¿Héctor? ¿Miguel? ¿Miguel? ¿Héctor? ¿Miguel? ¿Dónde las habrán puesto estos inútiles? ¿Miguel? Ay, me espantó Tranquila ¿Se le ofrece algo? Sí ¿Usted no quiere un cafecito? No, gracias Mire, se le cayó esto Ay, gracias ¿Estás bien? Sí ¿Sí? ¿De veras no quiere café? No, no, gracias Oiga ¿Sí? ¿Quieren unas tres las pucharaditas o qué? A rato, a rato las doy mi prima ¿Y la tierra ya la encargó? Sí, el abono también nos trae mañana Con permisito Pase, pase Policía 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 ¿Bueno? Por favor, tengo una emergencia ¿Bueno? 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 Mire, no sé cómo se enteró Pero de esta no se va a salvar ¿Qué? ¿De qué me está hablando? No se haga Sí sabe de lo que me habla Le juro, pero no sé de qué me habla No sabe No, 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 yo no sé nada Para mí que sí sabe Yo no sé nada Mire, como usted podrá darse cuenta Yo no puedo dejar testigos aquí No, yo no sé nada Yo no sé nada ¿Se va a ir? No Y la voy a enterrar con aquel No, no, por favor ¿Tiene miedo? ¿No me haga nada? ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? Tú estás en infarto Tranquila, tranquila ¡Infarto!